Música Hola, ¿qué te pensaba, mamá? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo que se llama? Luis Fernández, Jaques ¿Eso es funcionario? Sí, señor Mi amor, ¿cuál es mi nombre tuyo? Mi nombre es María Rodríguez Vemos que estás en la tarea llorando, ¿qué es lo que te pasa a ti? Chupido justicia Este señor se llama Luis Fernández Jaques Y violó a mi hija Cuando tú dices violó a tu hija, ¿cómo fue? Él se acercó hace unos años, mi familia, él no ayudaba No ayudaba, pues nosotros estábamos en construcción, mi madre y yo, de mi casa Entonces, es así, porque decía que para eso era que estaba el gobierno Para ayudar a la gente que necesitaba Yo tengo la orden aquí Y aquí dice Aquí dice muchísimas cosas Aquí me dice que sí, que sí es verdad Porque se negaba a lo primero Y él dice que sí Y si es verdad que es lo que tú quieres, me escribió Aquí está ¿Cómo descubriste esa violación? Mi hija se vea, usted estaba portando muy, muy diferente ¿Qué es la violación? Mi hija tenía 14 años en ese estado Entonces, ella cumplió 15 años hace dos semanas El 7 de octubre La denuncia se puso el 26 de octubre Y todavía no se ha hecho nada ¿Ella presenta trauma o algo de eso? Mi hija no ha vuelto a estudiar Mi hija no ha vuelto a comer No me come, no me duerme ¿Y tu hija te dijo cómo fue que ocurrió el hecho? ¿La violó? ¿Cómo fue? Explícame Él primero la tocaba Porque él se acercó y dijo para ayudarla Vamos, yo voy a ser su padrino Vamos a bautizarla En eso era que faltaba semana para los 15 años Y me dijo vamos a bautizarla Para cualquier cosa yo ser su Su padrino Como su padrino, como alguien cercano Y él en ese tiempo Ahí me la Iba mucho a la casa Porque él siempre iba mucho a la casa Y siempre estaba allá en la casa Ayudándonos Aconsejándome a mí Que cuidara a mi hija Por la mala descuenta Porque mi hija Pensar que tiene 15 años No es una niña de calle Ustedes saben que ahora mismo Hay muchas niñas Que a esa edad ya no Pero ella no es de calle Es una niña muy aplicada Yo vivo en los molinos ¿En los molinos aquí en Burama? Exacto Detrás de Acagua y Mena ¿Y el nombre de él cómo es? Luis Fernández Jaque Él es coordinador nacional de las gobernaciones Aquí tengo su tarjeta Esta es su tarjeta Su tarjeta ¿Tú dices que había tratado de chantajearte? Él me escribió Y me dijo a mí Que si es verdad Cuando yo le comencé a reclamar Que si es verdad Que era lo que yo quería Yo no quiero dinero Yo quiero justicia para mi hija Ese señor no tiene dinero Para lo que vale mi niña Mi niña no me duerme Ustedes no saben Lo que yo estoy sintiendo Cada vez que cierro los ojos Yo escucho a mi hija Como ese señor La penetraba Tiene casi un mes Y si no han hecho nada No me han hecho nada Yo le pido al señor presidente Que por favor Que me ayude Y haga justicia A la primera grada Por favor Ustedes tienen hija Y saben el dolor Que estoy sintiendo ahora mismo Que no tengo descanso No tengo paz Después de esto Yo no tengo paz Te digo Un infierno Por dentro Y le pido Alguien de ayuda Luis Fernández Este señor Lo tengo aquí Esto es Notidiano Si no te has suscrito Suscríbete Y activa la campanita De notificaciones Para más contenido No olvide Darle like Y compartir Hasta la próxima